Twitter, arroba escépticos y recuerden que si quieren inscribirse y formar parte de ARP pueden encontrar información en la página o pregunten a alguno de los organizadores después de la charla. Me han pedido que avise que hay dos entradas para Gómez Puma para hoy por la noche y que no van a poder ir, que si alguien las quiere, nos avisen. Y bueno, la charla de hoy es todo lo que querían saber sobre conspiraciones y no le dejaron preguntar por Jesús López Amigo. Jesús es el encargado medio, especialista en cálculo estructural, mazón y pues muchas cosas más. Venga. Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, gracias por venir. Lo siguiente intentaremos que sean medianamente entretenidos. Luego, si alguno quiere contar, preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema. Aparte de que haya un turno de preguntas al final, si hay cualquier duda, se puede cortar en cualquier momento. Esta charla se dio inicialmente el pasado 14 de febrero en San Valentín, que es una conspiración del corte inglés, que lo sepáis, en Valencia. Lo que pasa es que se ha actualizado con unas pocas de fotos, pero es la misma. Bueno, más o menos parecida. Entonces, vamos a intentar informar un poquito sobre el tema de conspiraciones, pero centrándonos en un apartado que lo veremos ahora a continuación. Lo primero es explicar por qué estas charlas. Algunos de los que ya habéis podido lo sabréis. Este tipo de charlas vienen de una iniciativa que proviene de la Universidad de Oxford a partir del año 1999, en el que lo que es divulgar y pasar desde las universidades de la cultura hacia la gente, en un entorno en el que todo el mundo pueda hablar, con un nivel bastante asequible para que todo el mundo se informe. Claro, las charlas iniciales de Oxford eran fundamentalmente sobre ciencia. Aquí las hacemos variadas, sobre todo. Pero siempre con el tema del pensamiento crítico. Eso sí que es una constante, intentar explicar qué es el pensamiento crítico, qué es el esteticismo, intentar involucrar a la gente en eso. Es el mensaje que no piensen por ti. En algunos otros sitios lo ponen como piensa por ti mismo, es lo mismo. Y esta es la Guardia Estépticos de ARP, por si alguno puede deber. Lo primero, cuando hablamos de conspiración, es definir qué es una conspiración. Entonces nos vamos al diccionario, que lo que hemos hecho, que viene del latín conspirare, es cuando hay un acuerdo entre dos o más personas para ir contra alguien o algo o hacer cualquier tipo de maquinación. Porque realmente era contra la autoridad. ¿No le puedo contra la luz? Entonces, el término conspiración, en principio, existe desde hace muchos años y era un término neutro, no tenía ninguna connotación peyorativa. Después sí que lo ha tenido, porque las menciones de teoría de la conspiración han pasado a tener significados que son un poquito ajenos a lo que es el término. La primera mención de la teoría de la conspiración, como veis aquí en varias diapositivas, es del año 1901. A partir de ahí viene lo que es una teoría de la conspiración. Esto está definido muy bien en el libro que pongo de Julio Patán, de las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración siempre definen lo que es la conspiración. Esa teoría de la conspiración es una conspiración que tiene todos los medios a su alcance disponibles, que además se largan el tiempo durante centenas de años sin ningún problema, con todos los medios a su alcance. Hay miles de personas involucradas, ninguno se va de la lengua, no hay ningún tipo de filtración, nadie se entera de nada, tienen poder, tienen dinero y es imposible saber cómo se consigue eso. Claro, eso es bastante irreal y eso es lo siguiente que pasaremos. Estas teorías de la conspiración son maquinaciones perfectas, funciona todo como un remanaje, es un guión de cine en el que ninguna información se filtra y eso es lo que vamos a ver a continuación como que es bastante irreal. Luego ha aparecido en los años 70-80 en Estados Unidos lo que es el conspiracionismo, que es ya de la teoría de la conspiración pasar un paso más allá. Es decir, que la conspiración es continua y que todo está movido por conspiraciones. De hecho, la historia de la humanidad es una conspiración continua. Eso se ha llamado conspiracionismo, es un término americano, que viene de un ensayo que se publicó por aquí, Paranoid Style in American Politics, del año 64. Está más popularizado a partir de los años 80. Esto ha degenerado en lo siguiente que vamos a ver, que lo veremos después, que es la conspiranoia, que eso ya es el paso siguiente. Lo primero es preguntar a ver si vamos a negar todas las conspiraciones, o a negar que eso existe, cuando es un término antiguo, y la verdad es que no solo no lo podemos negar, sino que es lo contrario, vamos a afirmar. Que existen, han existido y que existirán un montón de conspiraciones. Entonces, las dos siguientes páginas es un listado de las más importantes y muy breve. Esta es la primera de las páginas, tampoco están recogidas todas. Aquí empieza en el 65 a.C., aunque hay alguna anterior. Pero estas son solo las más conocidas. En el caso de Inglaterra y contra Isabel I hay del orden de 10 conspiraciones constatadas. Una de ellas es tan famosa que incluso sigue siendo fiesta nacional en Inglaterra, que es la festividad que hace Antigui House, cuya cara ha servido para anónimo, con el que intentaron matar a los miembros del Parlamento con unos barriles de polvo. Estamos hablando de 12 conspiradores, y siendo 12, y todos teóricamente muy involucrados, la cosa no solo salieron a los dos, sino que los detuvieron y ejecutaron a todos menos al traidor que los detuvieron. Hay conspiraciones, y aquí se acaba en el año 45, incluyendo varias operaciones, que algunas, por ejemplo, están aquí, que es la operación Vangiria, ha sido llevada al cine con Tom Cruise, el cienciólogo, que también sale por aquí, curiosamente. Algunas son bastante conocidas. Y en la página siguiente tenemos otra serie, bueno, nos vamos a parar en el 2006. Algunas de las conspiraciones de aquí son bastante conocidas, hay varias de España, están por ahí el tema del caso Galo, el 23F, y ya digo que estas solo son algunas de las constatadas más importantes, no es esta ni mucho menos podemos. Y hay una de ellas, que ahora pueden encontrar, que es, bueno, aparte que está en el Watergate, en el caso Galaxia, pero la estará en la anterior. Nos volvemos a la anterior, a ver si lo encuentro. Ah, el experimento Truskadi, está aquí arriba. El experimento Truskadi es que, curiosamente, duró 40 años. 40 años de una conspiración, lo que hacían era inocular el virus de la sífilis, de la sífilis, perdón, a diferentes poblaciones de estados del sur de Estados Unidos, población pobre negra, para experimentar con ellos. Esa es una de las conspiraciones que hay constatadas, en el cual hay involucradas una serie de personas, que salió a la luz, y como todas las conspiraciones reales, al final, prácticamente todas, se conocen. Es una diferencia con las conspiraciones ideales, que es donde llega a las conspiranotias. Las teorías, cuando alguno habla de teoría, y estamos hablando de ciencia, una teoría se construye de forma sistemática, a base de unas observaciones, y haciendo una hipótesis y comprobaciones. Cuando alguno habla de una teoría de la conspiración, es todo menos una teoría. Cuando hablamos de teoría científica, es una teoría alucinatoria. Eso es lo que es una teoría de la conspiración, porque no se basa, ni en experimentación, ni en hipótesis, ni en datos comprobados. Esa es la gran diferencia. El problema es que utilizan términos científicos intentando apropiarse de algo que no es suyo. Entonces, cuando nosotros oímos hablar de una conspiración, las hay, y existen, y son reales, pero cuando hay varias opciones de conspiración, lo que tenemos que hacer es analizar. Y para analizar tenemos herramientas. Aquí os pongo que simplemente la más sencilla es la famosa navaja de Ockham, es el razonamiento. Ockham era un monje del medieval, bueno, en fin, del medievo ya del Renacimiento, que lo que hizo fue proponer, en su caso lo proponía en latín, que decía que las entidades no se duplican sin necesidad. Es decir, la teoría más sencilla es la correcta. Si tenemos dos opciones, que una envuelve un montón de gente, es complicada, tiene todo el mundo que hacer una serie de operaciones muy complejas, y la segunda opción es más simple, normalmente lo simple es lo que funciona. Luego la metodología, las pruebas en las que se basan para firmar algo, si están bien construidas o no. Y luego el tema de los delatores. Hay conspiraciones, veremos algún ejemplo después, donde si la teoría de la conspiración esa llamada por ellos funcionase, habría involucradas 4.000, 5.000 personas. Es complicado que 5.000 personas, en un caso, por ejemplo, como en los atentados del 1 de septiembre, que ninguno sea un delator, que nadie diga nada. No es complicado, es increíble. En el caso de no tener delatores, la metodología es compleja, y además hay opciones más sencillas, hace que sea bastante increíble una teoría de ese estilo. Entonces, ya el término siguiente es la conspiranoía. La conspiranoía es un término organismo moderno, que es la fusión de dos términos, conspiración y paranoia. Son los paranoicos que se creen en la conspiración de una forma enfermiza. Un ejemplo son estas imágenes, estas de la película Señales, y esta es una imagen real, lo siento. Las imágenes son de Internet, pero que muchas de ellas son reales y son bastante frikis. Es frikis, señor. Esto es para evitar el control mental de una de las conspiraciones que veremos después, que nos ayuda a controlar. Y a partir de aquí empezamos a revisar las principales conspiraciones de teorías, de esas teorías complejas que son increíbles. Esta fotografía, que también está sacada de Internet, es reflejando en una página conspiranoica, hablando de los chemtrails y de control mental. Lo que pasa es que la foto es bastante sui generis, en la que han cogido un avión de extinción de incendios, con el Photoshop lo han sustituido por un Jumbo, y han sacado esto. Las páginas conspiranoicas suelen tener información de este tipo, por lo cual vemos la fiabilidad que tiene. Lo de la conspiración está de moda. En eso todo el mundo se suma al tema de la conspiración, lo vemos más adelante. Por ejemplo, en la última, que es aquí Beatriz Talegón, diciendo que puede haber una conspiración y puede ser que esté detrás de la derecha. Con lo cual, de la conspiración vende mucho, y lo venden desde todo el mundo, todos los apartados políticos y de cualquiera. Esto simplemente es una chorradita, pero es así. Luego, hay una empresa de maquetas que ya vende, monte usted su propia conspiración, en este caso es para la conspiración de un lado el asesinato de Kennedy, y os juro que esto se vende, lo vende también y está aún a la venta. La última que ha salido, esta foto es del jueves, el día 6, el 6 de junio, porque está el tema recurrente de todos los años, que es el Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una conspiración extraña en la que tiende a dominar el mundo. Cuando resulta que se reúnen, lo publican en prensa, el listado de los participantes es absolutamente transparente, sale de qué van a hablar y las conclusiones las publican. Con lo cual, es la conspiración de todos los días. O sea, los poderes políticos se juntan, nos dan por el culo, pero no es tan normal. No es nada fuera de lo común. Con lo cual, no es una conspiración oculta. Lo hacen a la luz del día. Además, sale un en hoteles, lo publicitan, salen cámaras, y este año, el que va a ir, se ve que se lo ha ganado a pulso, por lo bien que lo ha hecho, el señor Luis de Guindos. Que debe ser una conspiración en sí mismo. Esto es un listado de la presencia de los diferentes países en los participantes de los últimos años. Si alguno entra en la Wikipedia, está publicado, quienes han participado, dónde se han hecho, los últimos países, e incluso las conclusiones de varias de ellas. Todo eso, así de oculto. Entonces, la parte de la teoría conspirativa se cae sola. Pero bueno, reunirse se reúnen. Esta es de hace un tiempo, pero no mucho. Esto fue de primeros de febrero, que era la renuncia del electo 16. En todos los temas conspiranoicos suelen enlazarse. Lo digo porque aparecen el señor que aparece arriba, que afirma que el Papa renuncia por una lucha entre la masonería y los pursedays y no sé cuánto. Ese señor es Daniel Stulling. Daniel Stulling es famoso por haber escrito sobre el Club Bilderberg, que veíamos antes. Es su único mérito. Es un periodista argentino que escribe sobre el tema y que parece ser que es famoso por ser un experto en conspiraciones. Y aquí, en un lado, vemos a Rajoy opinando acerca del tema. El caso Bárcenas no está tan reciente, pero en fin. Y en otras de las cosas, por ejemplo, Rajoy es uno de los que hacía que era una conspiración contra el Partido Popular. Ha salido en varios medios en la opinión y lo ha sido derretida. Lo ha sugerido Bárcenas que había una conspiración, lo ha sugerido Rajoy y lo ha sugerido Rajoy. Todo es una conspiración. Queda muy bien, está a punto, no sabe qué hay detrás, fuerzas ocultas que se mueven, lo cual viene bien para decir todo, no decir nada y tirar balones fuera. En el caso de Bárcenas, yo creo que la conspiración está muy clara, pero el conspirador es él. Llegamos a hablar de las conspiraciones arquetípicas, estas de las mejores, estas de las que han corrido ríos de tinta y más porque es en Estados Unidos. La conspiración del 11 de septiembre, existe una conspiración real, seguro. Hay dos opciones de conspiración y deben ser puertas, ponemos aquí en columnas. La opción de la izquierda es la que algunos llaman la teoría oficial, que no es verdad, no es oficial, porque participan organismos oficiales y organismos extraoficiales. participan en los informes la FEMA, la AST, el FBI, la ASTC y la ASTM. Entonces participan de un área de 300 ingenieros, varios expertos, FBI, fuentes oficiales y la teoría es tan complicada como que hay 19 realizadores con ideólogos financiados, parte todo de Al-Qaeda, el origen del dinero es en Arabia Saudí, está todo bastante clarito, secuestran cuatro aviones, los estrella y más o menos eso es lo que se ha reconstruido. Y la opción por es la conspiranóica, que es este el mundo. La opción conspiranóica es la que llega más o menos a involucrar unas 5.000, 6.000 personas. Parte de las teorías incluye creatamiento digital online en directo en el territorio de un miedo, los controladores aéreos, Fuerza Aérea de Estados Unidos, explosivos, gente de devoluciones, bomberos, FBI, periodistas, televisión, la autoridad portuaria, los propietarios del World Trade Center, además han colocado unos explosivos de en orden de 6 o 7 toneladas sin que nadie lo vea, sin cables, sin que nada ocurra y luego han estallado el avión para tapar que habían puesto en los dos. Es bastante complicado, ¿verdad? Si aplicamos la navaja de Ocampo en esta opción y esta, creo que esta es la que parece más verídica, como tiene más visos de ser la real y que en este caso no haya nadie que durante 13 años al menos y ninguno haya delatado la conspiración no diga nada y no aparezca ninguna prueba sólida y todo sea bastante circunstancial, pues es complicado. En este lado de las webs conspiranoicas, por ejemplo, aparece una imagen en la cual sale el demonio. Esto está sacado en la página y se lo toman muy en serio algunos. Este de aquí va igual que aparece en la cara de Satán y eso también es real y este lado de aquí es la web oficial de la investigación del FBI sobre el Pentágono y sobre los ordenadores de la OCCS en el cual tiene reflejados los aviones, quién iba en cada uno de ellos, cómo ha llevado la investigación, las encuestas, se ha interrogado a 5.000 personas, han trabajado 1.100 agentes y está todo absolutamente detallado y se puede consultar. 3.000 americanos, 1.100 externos, y todo consultable. Claro, yo me tiendo a creer un poco más esto que aquí, pero a lo mejor soy yo. Esto, por ejemplo, son algunas de las imágenes en las cuales salen. Bueno, esto es de una de las huecos piraméricas en la cual esto es una prueba de que fue un atentado y que esto fue cortado con termita, según las huecos piraméricas. Cuando resulta que esto es el corte que hacen de la estructura con la autógena al quitar los escombros. De hecho, en una de las huecos están los operadores, los cortando. En el caso de las operaciones sale así. Luego, esto simplemente es un resumen donde se estalló uno de los aviones y el tiempo que tardaron en caer para que lo sepamos. Y bueno, otro de los aviones en vez de en las torres se estalló en el Pentágono. El tema del avión del Pentágono también tiene ríos de tinta acerca de que el agujero no corresponde con el avión, que el avión realmente no se estalló, que fue un misil, pero todo esto es bastante complicado de entender siquiera cómo lo pensaron. Luego salen cosas como que había unas baterías antiaéreas que no funcionaron, que es mentira, nunca ha habido baterías antiaéreas en la zona del Pentágono, en fin, todo eso se dio. Después que la parte superior se giró y luego no cae girada ni cae fuera con lo cual eso quiere decir algo raro, lo único que es es la ley de la gravedad cuando empiezan a caer un forjado encima de otro el mismo edificio tiende a su vertical y se pone en el sitio pero sin más, es un tema de física. Además se puede hacer experimentando con una cajita pero las vuestras piranoicas valen para eso. De todas maneras sobre el 11 de septiembre estaba para hacer un monográfico solo con las tonterías que dice. Aquí hay otro caso que es arquetípico que es el caso del asesinato de Kennedy. El asesinato de Kennedy sigue siendo un misterio para los misteriólogos para los demás no, para el fin. Y el caso es que la comisión que estudió esto es una comisión que estaba formada por miembros del Senado y del Congreso. Fue la llamada Comisión Warren. La Comisión Warren hizo un trabajo tan estupendo que entrevistaba a un montón de gente pero ningún experto. Lo cual es fabuloso. Entonces, participaron en un estudio gente que tenía como único mérito ser políticos. Políticos electos que a lo mejor su profesión era uno era carpintero y otro carnicero. Por lo cual los resultados eran de aquella forma. La conclusión de la Comisión Warren que además tuvieron la indecencia entre comillas de ponerlo por escrito fue decir que para producir las heridas que tendría que haber hecho la bala que dispara Richard Biosbald la bala tendría que haber hecho un recorrido absolutamente errático. Y este documento es original de la Comisión Warren de las conclusiones. Si llevamos a una reconstrucción informática de los hechos hay gente que se ha molestado en decir es posible creo que Chema tiene que ver un momento para ver el ordenador y ponerlo en el sitio. Es posible que una sola bala produzca las heridas y sea coherente con lo que realmente ha ocurrido. No hace falta que la bala sea una bala loca y de vueltas aunque ellos lo digan. Y vamos a ver un momento el vídeo donde está... Ahora la tardanza en cargar lo siento que la tardanza es así. La levantamos un poco. Bueno, esta es la teoría de la bala loca de la Comisión Warren pero llevada en animación. Esto sería lo que tiene que hacer la bala prácticamente para la serie. Es un poco bastante extraño entonces dicen que habiendo pasado esto tiene que haber dos, tres, cuatro tiradores porque si no con una sola bala es imposible que eso se produzca. Esta es la única filmación que hay medianamente decente que se llama la filmación Zapruder que es el señor que filmó esto del vídeo. Este es un técnico informático que la ha dado por reconstruir tomando fotograma por fotograma se ha molestado en reproducir el coche al presidente y al gobernador los ha puesto en el sitio y ha cogido cada fotograma exacto que había en vídeo y lo ha reproducido en tres dimensiones. Además ha puesto todo el parque los edificios de al lado la biblioteca el edificio del gobierno y analiza dónde estaban los brazos del presidente cómo se giraba hacia Kennedy y lo reconstruye fotograma por fotograma. Eso vale para el tema de las posiciones relativas de los dos lo que hemos visto en la comisión Warren es un dibujo esquemático que han hecho como han querido y en esta reconstrucción ya se lleva a la posición real bueno esto vuelven a poner otra vez el recorrido que tendrían que haber hecho la bala por si no lo habíamos visto y ahora reconstruyendo la postura de los dos los brazos donde se gira cada uno lo al final él lo explicaba en un presente inglés ininteligible entonces vemos las posturas de los brazos de uno y de otro los giros se ha hecho fotograma por fotograma y se ve que hay un momento de vacilación en el que hace un movimiento extraño el gobernador que tiene el sombrero en la mano y esto ahora es cuando llega la reconstrucción cuando acaba bueno vuelven a poner lo de la bala loca son un poco repetitivas por si no la hemos entendido a la tercera la carta y ahora ya lo pondrán en la reconstrucción informática una vez esto dura 4 minutos parece largo lo siento pero es así bueno esto es el coche entonces está explicando que si la postura de los dos fuera exactamente uno enfrente del otro sería complicado que el disparo hiciera los daños que pasaron lo que pasa es que la postura de este asiento no es enfrente de Kennedy sino que está un poquito desplazado porque el asiento donde está el gobernador es un asiento que es un asiento móvil era de quita y pon y es un asiento que no iba en una postura normal sino que se ponía en el caso de este acto es un asiento que va dos asientos en la fila de delante cuando detrás van tres y además es un asiento que está más bajo que el de Kennedy exactamente tres pulgadas está haciéndolo en animación está bajando y subiendo el asiento para que veamos que esa es la postura real del asiento cuando nos deja en la postura real reconstruye una trayectoria desde la ventana de la biblioteca donde estaba Alíjar Biospa hasta el coche reconstruyendo una línea recta simplemente pasa por detrás de la espalda por el cuello le da al gobernador en un lado o está girado hacia Kennedy le pasa además a la pierna eso quiere decir que es absolutamente coincidente con lo que pasó en realidad con las heridas y que tenemos algo coherente con lo cual la conspiración la presunta conspiración no tiene ningún sentido tenemos que volver al sitio perdón entonces simplemente aquí son imágenes sacadas de la reconstrucción de la película donde está un poquito más bajo el gobernador el disparo pasa aquí le pega entonces por la espalda de Kennedy le sale por el pecho pasa por la espalda en una parte baja de Connelly y luego le da en la muñeca y en la pierna y simplemente es una reconstrucción demostrando que funciona y que es posible luego también hay otra película pero ya no sé si ponerla de Penanteller es ahora la reconstrucción del impacto en la cabeza eso ya es un poco fuerte hace que el impacto le pega desde atrás pero la cabeza siendo el disparo trasero vuelve hacia atrás y que eso dicen que es imposible hay experimentos que funciona y que puede ser con lo cual tampoco tiene sentido si queréis luego ponemos un par de vídeos más que hay al respecto aquí llegamos a otra conspiración que aquí es más cercana sobre todo en Madrid la del 11M bueno esto vamos lo mismo que lo del 11S las opciones son una conspiración en la que está financiado por un agente aparecen 6-8 personas que ponen unas mochilas y bombas de una forma o la otra opción es que está involucrado el TEDx la policía medio gobierno la ETA además contratan a unos árabes para que parezcan han sido ellos pero son otros y involucramos a un montón de gente desde prensa medio sovia Rubalcaba El País Televisión ¿cuál de las dos opciones es más creíble? pues estamos en lo mismo aplicando la navaja de Ocam la teoría conspirativa que algunos en la arbolan es un poquito complicada de todas maneras aparecen aquí la serie en su momento de publicaciones en las cuales abogaban por una teoría conspiratoria en la que era la ETA con un complejo entramado en el que habían hecho un montón de cosas curiosamente luego para hacer desaparecer las pruebas de una forma muy limpia una pequeña explosión que es esta no sé si alguna ha visto la foto real cuando destrozaron el piso donde estaban los presuntos conspiradores de una forma tan suave tan liviana que se cargaron la vivienda de arriba la de la derecha la de la izquierda las dos los bajos y estuvieron a puntito a puntito de derribar el edificio completo que nada fue de una forma limpia es bastante bastante complicado de todas maneras ha sido una presunta consolidación en la que se han corrido ríos de tinta y es bastante bastante difícil explicar lo que intentan explicar de hecho hace relativamente poco todos los trenes que estaban desaparecidos por la conspiración han aparecido que estaba en un almacén lo cual hace que se caiga bastante sola bueno en las conspiraciones más famosas de las redes y más conocidas que además un señor que se llama Adam Brown vende libros con esto aparece la conspiración de los Illuminati los Illuminati son una gente peligrosísima con un poder enorme y además están viviendo desde hace unos años y fintados entre nosotros todos ellos son con financiación ilimitada gente ilimitada que nadie los conoce no sabemos dónde están y lo curioso es que la realidad es que los Illuminati están fundados por Adam Weishaupt que era un profesor alemán de 28 años que lo hace en Baviera en el año 1776 aunque no le llama así le llama la orden de las abejas era contra el elector de Augsburgo contra el que en aquel momento mandaba en Baviera pero como era un tema muy de debate aunque luego en el año 1778 1780 la fecha no está muy precisa cambia a ser una orden mezclado con un antiguo masón que se llamaba Quimique y forman esa orden en la cual teóricamente querían derrocar al elector de Baviera pero el elector y más en aquella época cuando se entera no le gusta mucho y lo que dice es que los persigue dice que nos quiere detener a todos los que lo forman pero como no se ve que no le funciona lo bastante unos años después ya decreta pena de muerte para todo el que pide con lo cual en 1785 desaparecen por completo y no queda ningún rastro más este contento de volver a formarlo en 1790 pero que no funciona además estaban circunscritos exclusivamente a Baviera con lo cual los Illuminati a partir de 1790 no tenemos ninguna mención de ellos hasta ahora modernamente apareció el tema de los Illuminati a partir de los años 90 finales de los 90 con lo cual nadie sabe donde han estado 200 años escondidos y ahora resulta que sí que estaban y todo por novelas lo cual es bastante complicado lo que sí que tienen es mucha presencia en internet incluso venden venden hasta hasta regalía prendas hay web sobre el tema y si buscas sobre el tema te puede aparecer esto es real me aparece a mí una pantalla en el que dice que mi dirección de internet ha sido grabada y que los Illuminati me perseguirán seré contactado prontamente me reeducarán y que no abandone la zona esto fue en febrero aún estoy esperando verlos pero en fin aparecía eso bueno otra de las conspiraciones arquecíficas muy buena es la conspiración lunar la conspiración lunar parece ser que no tenía un poco que haber ido a la luna todo esto es una una pachama lo montaron en los Estados Unidos fue una cosa absolutamente falaz de hecho hay fotos de la historia de Cataluña hay hasta una película todo eso además lo hizo un director famoso de renombre de hecho las crucecitas las pusieron después y alguna está por detrás de los astronautas bueno hay una serie de cosas que son fabulosas volvemos a lo de la navaja de obra tenemos dos opciones una de las opciones incluyen que están en la conspiración unas 8000 personas de la NASA unos 40 observatorios en todo el mundo gente del gobierno están involucrados fábricas están involucrados controladores aéreos están involucrados astrónomos todo el mundo está en una conspiración esa es la opción 1 que es complicada y la otra es efectivamente se fue a la luna claro 16 misiones de conspiración se pasaron un poquito es que no fue una es que después de la misión de pisar la luna luego hubo otras aunque en la Apolo 13 es la de la película que tuviera un pequeño conflicto luego hubo algunas más todo eso como conspiración queda bastante mal las teorías de internet son así de hecho aparecen imágenes de estas si alguno quiere saber más sobre el tema yo recomiendo el libro de la conspiración lunar vallativo de la editorial Laetoli que es muy bueno en el que explica un poco esto o el programa de Luis Gámez de la televisión de Euskal Televispa que también está muy bien pero en fin no tiene mucho sentido porque la conspiración en sí es bastante bastante ridículo simplemente pensarlo por la cantidad de gente que tendría que estar involucrada para que eso fuera la cantidad de millones que se han gastado y la cantidad de pruebas que incluso si alguno tiene un amigo con un poquito de conocimiento un telescopio casero y un láser de tamaño mediano que no es caro estamos hablando de unos 2000 euros se puede enfocar a la luna a alguno de los espejos que han dejado como balizamiento y se puede reflejar en la luna la señal de un láser y comprobar que funciona y que está ahí de hecho eso lo hacen y se hizo de verdad para firmar un episodio de Big Bang Theory esa serie parece una tontería pero hay uno de los episodios que se sube a la terraza reflejan un láser y en la serie lo hicieron de verdad lo hicieron con un láser y lo reflejaron y cualquiera lo puede hacer con lo cual hay pruebas de que alguien puso ese espejo ahí en unas coordenadas y se puede ver y se puede lanzar un rayo en la serie y verlo con lo cual todo lo de la conspiración pues se cae en solito bueno este es el tema que me toca a mí de cerca el tema de los masones este es de los mejores porque todo el mundo está están en todas las conspiraciones en todos los ajos aparecemos en todos los sitios nadie sabemos por qué pero está ahí curiosamente una de las cosas es que hemos participado en la ciudad de Washington en hacer el planeamiento urbanístico no sé por qué no sé qué sentido tiene hacer las calles con esta forma que de hecho hay una de las abellas que no corta pero el asunto piranoica dice que eso es una prueba de que los masones estaban ahí que es cierto lo malo es que es verdad pero menos o sea dentro de los presidentes de Estados Unidos hay 14 presidentes que fueron masones pero su pertenencia a la masonina no tiene nada que ver con el gobierno de hecho una de las imágenes que está en sellos de correo es de George Washington vestido con un con un mandín masónico que es cierto pero no tiene nada que ver con su gobierno ni con Estados Unidos con la formación de Washington ni con el Capitolio aparece en la novela de Don Brown lo pones bastante luego si alguien coge el billete de el billete de cualquier billete de dólar en el adverso aparece una pirámide que esto es una de las mejores afirmaciones es porque tiene 13 escalones con el ojo que todo lo ve eso quiere decir que el número 13 es un número mágico de los masones y que por eso tiene 13 escalones lo cual es bastante raro porque el señor que hizo el grabado y lo presentó ni era mason ni tenía nada que ver los que lo aprobaron tampoco y en el momento en el que se declara la independencia de Estados Unidos y se aprueba este billete eran 13 colonias entonces cada uno de los pisos representa las 13 colonias de Estados Unidos luego a un lado hay un águila que sujeta 13 flechas hay 13 estrellas y 13 ramas una rama de olivo con 13 hojas todo tiene que ver con las 13 colonias de Estados Unidos el ojo tiene que ver con Dios pero porque los americanos en aquel momento aún creyeron en Dios y además lo ponen en Dios confiamos en su moneda luego alguno hace una fabulosa estrella de David y dice que cada una de las puntas coincide con una letra y entonces se lee la palabra mason y si algunos se molestan a hacerlo con una regla y lo ve no coinciden en vertical una letra con la otra y además una de las puntas no tiene ninguna letra con lo cual también están desordenadas pero ellos dicen que sale es complicado pero salir sale hay otras webs de los conspiranoicos donde además están mezclados los illuminati con los masones eso ya es lo peor luego aparecen diferentes animaciones por ejemplo los masones son los responsables de la muerte de Diana eso está en una web que yo no he visto Brad Pitt es mason no sé para qué pero es mason tiene que ver algo con Angelina Jolie yo no lo sé se lo tenemos que preguntar luego aparecen con las cosas de satanismo que para cómo van a dar la mano de la forma que parece ser que también es mason todos y luego hay los secretos de Washington masonico que este libro es uno de los que se basó Don Brown para su penúltima novela para explicar todas las tonterías que dice que son bastante inventadas y luego aquí a la izquierda hay un pequeño símbolo que es la conspiración judeomasónica para dominar el mundo que esa también es muy buena y es la siguiente la conspiración judeomasónica muchas veces la judeomasónica con un chico no sé por qué pero en fin eso viene de un libro extraño que es este de aquí que son los protocolos de Zion bueno en este caso incluso lo relacionan con las torres gemelas el atentado del 11-S si alguno lee una voz de conspiraciones ningún judío murió en las torres porque estaban avisados de antes porque estaban en la conspiración si alguno se molesta en investigar resulta que hay unos de los 3.000 fallecidos hay unos 438 judíos que murieron lo cual corresponde a un 12, algo por ciento que viene a ser más o menos el porcentaje de judíos en la población americana de apellidos Schockenberg Zuckenberg apellidos absolutamente judíos y de varias empresas judías pero las dos lo publican nadie lo investiga nadie piensa críticamente y se lo cree y hay gente que se lo cree lo cual es bastante complicado todo eso viene el origen viene de este panfleto que es una copia del original que es el protocolo de los sabios de Zion en el cual se publica y aparece detallado en la conspiración para dominar el mundo que esa conspiración viene a su vez de un panfleto que está redactado que sabemos quien lo redactó porque era uno de los miembros de la inteligencia rusa del zar que a su vez como era poco original lo sacó de una novela una novela que se puede comprar en la página siguiente está aquí la nota hay un autor satírico francés que era Mauricio Lee y Mauricio Lee escribió una novelita en la cual el demonio estaba hablando estaba hablando Macriveno con Montesquieu creo que en el medio estaba el demonio por el medio entonces en esos diálogos aparece como había que dominar el mundo cual era la táctica que había que hacer para hacerlo y casi palabra por palabra eso mismo un miembro de la inteligencia del zar lo calcó pero lo utilizó para culpar a los judíos para luego hacer una serie de progólogos y cargarse a todos los judíos que había en la iglesia de Moscú San Petro que está históricamente comprobado pero a día de hoy en internet sigue tomándose como que ese panfleto realmente es una prueba de que quieren dominar el mundo los judíos lo cual es bastante complicado y una de las mejores pruebas es esta porque cada vez que veáis un símbolo de reciclar detrás están los judíos o sea reciclar es parte de la conspiración judía esto está en internet lo sé o sea estas páginas tienen estas cosas eso es así reciclar es la conspiración judía o sea que alguno que sea ecologista que se parece que son unos conspiradores luego otra de las cosas que tiene graciosas por ejemplo es cuando bueno Harry Potter es judío también es brujo también tiene no sé satanista tiene una serie de cosas y luego por ejemplo el diseño de la de Londres del símbolo olímpico en los sitios dice que es una pirámide y que viene de los illuminatis y de los masones y en otros sitios aparece que si las letras las giramos un último tapazo se lee Sion hay gente que se lo complica lo suyo empieza a girar la S el on 3 el 2 son números lo giran y se lee perfectamente Sion y eso quiere decir que hay una conspiración judía para dominar las olimpiadas estas teorías son las ojo solo va a repasar las más importantes que se dan unas cuentas pero yo ya bueno uno de los casos que también es muy bonito es el de la OVNI de Roswell este solo es uno de los casos de OVNI y extraterrestres parece ser que hay más de 50 en los cuales el gobierno es una conspiración que oculta que ya tenemos extraterrestres entre nosotros además hay un montón de pruebas y ya lo saben varios gobiernos de hecho creo que la Generalitat de Cataluña está detrás de eso y en 1947 presuntamente se estrelló un OVNI en 2 meses claro aparecieron unas piezas las pruebas es esto esa es la foto real del año 47 esas son las pruebas parece papel de plata y dos palitos yo no sé lo que es eso según los conspiradores esas pruebas son restos de un OVNI que nos han ocultado posteriormente ya apareció un presunto cadáver que tardó 15 años en aparecer una película muy granulosa de blanco y negro que es esto de aquí que luego salió una autopsia ya en el año 2000 curiosamente un señor que lo vendió y se forró eso sí sale mucha gente alrededor de todo esto que se forra con el tema no los conspiradores los que lo cuentan esos son los que se forran en Roswell incluso tiene todos los años una cabalgata celebrando y los encuentro con los extraterrestres donde los lugareños se disfrazan y tienen varios museos al respecto esto es una foto real de la cabalgata del mundo que es que la bar de orgullosos se disfrazan de extraterrestres y van por ahí y además lo hacen con un acto lúdico festivo que lo encabeza el alcalde la mar de contento porque es uno de los más de participar de diversos del pueblo incluso tiene señalizado esta señal también es real el sitio donde se estrelló el OVNI está señalizado para que la gente vaya y entonces vas a un trozo de desierto que no hay nada tú vas y lo ves a la gente le cobran por ir a llevarlo aquí se estrelló el OVNI les darán todo el desierto y se van lo cual es muy divertido bueno esta foto también ha sido una copteralóica se puede ser que está muy entendido participan con Hitler en parte de la coordinación bueno es que aquí no me da tiempo de incluir ni la mitad porque luego los nazis no murieron Hitler tampoco y están la tierra es hueca y entran por la Antártida en una base donde entran los OVNIs ojito que de eso hay más de mil páginas al respecto o sea no es una ni dos y este es uno de los periódicos originales en la época en la cual es esto es de poco después del presunto del presunto accidente del OVNI en el cual bueno pone que se que se capturó la fuerza aérea capturó un platillo volante claro la foto esa si los restos es esto no sé cómo que ha hecho esa foto en fin apareció en su época después en otra serie de sitios han aparecido más cosas me ha resultado curioso porque aparecen bueno el gobierno de Rusia también esconde que están en contacto con los extraterrestres y en alguna hay alguna web en programas de televisión este es un programa de la televisión chilena que dice que los extraterrestres forman parte de casi todas las conspiraciones y lo dicen en serio en máxima audiencia y esto es de la época del hundimiento del mail que ya hace tiempo aparecen aquí con barcos de vena y hablan de los extraterrestres ya y lo que resulta curioso es que rescatado de hace dos siglos estamos hablando del siglo XIX si alguno no reconoce aquí a Darleida esto tiene tema y eso es parte de la conspiración con los extraterrestres otra de las conspiraciones recurrentes es que entre los temas de control mental y lo que nos decían hacer una de ellas es que el avión fumigador que vimos antes es el mismo que fumigaba esto es más o menos lo mismo cuando alguno ve un avión que deja una estela protegida esos son productos químicos para controlarlos no sé cómo lo hacen con Ryanair con los precios que pagamos pero lo consiguen Ryanair es uno de ellos pero se lo toman en serio y hay gente que lo dice incluso el cambio climático es falso y esto es parte de la conspiración para el cambio climático y lo enlazan los dos o sea la temperatura no está subiendo ni bajando sino que son los centréis esos unos dicen que es cambio climático y otros control mental lo cual está curioso y luego hay una instalación super secreta que la visitan todo el año unas 40.000 personas que además han participado 20 universidades que van los alumnos allí que es esta de aquí que es la instalación la gente que dice eso la gente que dice eso y lo repite ni siquiera sabe lo que es HAB HAB son unas siglas en inglés que hablan de de bueno high pressure aurora pressure y no sé cuánto están mirando la polución y el estado en el que se encuentra la aurora boreal y las catagatras de la atmósfera mandan señales para que reboten y analizar eso señales de una intensidad muy leve en las cuales solamente necesitan muchas antenas para mandar una intensidad leve que rebote y comprobar cómo están las capas altas de la atmósfera pero eso parece ser que una de las cosas que ha provocado son los últimos terremotos sobre todo el de Chile y el de Haití y eso de Haití perdón Haití y Chile y eso lo dice sin ningún embaje en televisión las páginas web parte de los terremotos que hay corresponden a los experimentos del Harpo que lo que hacen es provocar movimientos en la tierra no sabemos cómo con unas longitudes que son absolutamente absurdas que no tienen energía suficiente ni siquiera para molestar en la radio ni interferir en los móviles consiguen provocar terremotos pero eso trae las conspiraciones en las cuales están vueltas por supuesto 40 universidades el FBI el gobierno todo más lo ocultan es curiosísimo bueno otra de las que sale mucho en la web es la de los reptilianos el resto lo convierte incluso por tablas de revistas había alguna del rey Juan Carlos también bienvenida sí bienvenida Beyoncé sale varias veces pero no sé también está metida en tala conspiración y Bill Gates desde luego el que haya usado Windows sabe que es una conspiración yo esto no sé ni de cómo explicarlo ni por dónde cogerlo porque dice que parece ser que en una en antiguas tablillas alguien lo ha descubierto porque ve unas figuras de los Anunnaki o algo por el estilo que vienen de no sé qué época y aparecían en Mesopotamia y que se cruzaron con el mundo terrestre están entre nosotros y nos quieren dominar yo no sé eso ni por dónde cogerlo ni cómo discutirlo porque no tiene ni siquiera tiene sentido pero no hace falta dar pruebas lo suyo es lanzarlo decir que están entre nosotros y hay gente que vive de esto hay un señor por ejemplo que se llama Rafa Pala que es muy majo yo lo tomo como una web de humor y no para de repetir esto pero es que han llegado a hacer un congreso de exopolítica para ver cómo tendríamos que tratar a los extraterrestres cuando vengan con 600 asistentes incluso con presencia de unos cuantos misteriodistas que es como un periodista pero del misterio entre ellos uno que presentaba el acto que era un tal Javier Sierra que es famoso bueno a todo esto era una cosa de contar cosas no aportaron ni dos a la prueba ni foto ADN deben tener algo distinto no hace falta con contarlo ya está por lo cual bueno y de las conspiraciones que me he dejado aquí hay un breve resumen de las más importantes digo porque tenemos que hablar con todos estos porque aparece bueno las bases de la Antártida la conspiración que hay de Google y la CIA porque esas son las conspiraciones famosas luego aparecen conspiraciones las vacunas es una conspiración las vacas locas el SIDA no existe nos están engañando la gente no se muere de SIDA todo eso es falso hay películas malditas como El exorcista que murió en todo lo que hicieron lo cual es mentira de hecho hay uno de ellos uno de los que participó la película que sigue vivo lo de La tumba de Tutankamón que al abrirla parece que ha murido en todos en menos de un año lo cual es absolutamente falso y Lord Cardinal tardó 3 Cardinal tardó 4 pero da igual lo afirman se quedan así y desaparecen todas las conspiraciones Hitler no se ha suicidado en el búnker de Berlín huyó a Argentina de hecho vivía allí hace poco Paul McCartney murió que hoy tiene un doble Jesús Echern él después le dio a muerte que está en Cuba con Jesús Gil y con Imperioso Berlín morro tampoco murió bueno con esas afirmaciones se pueden encontrar pero hay gente que se las cree por ejemplo una conspiración que es muy buena que es la victoria de Argentina en el Mundial de 78 ¿es a cuál es? la victoria de la Mundial de Argentina en el Mundial de 78 fue para contestar por contestar en aquel momento a Vinela y fue una conspiración de hecho el resto de los equipos estaba amenazado ¿sí? bueno luego los hombres de negro tampoco lo hemos tratado porque también la palabra está en el mundo todas estas conspiraciones el problema es que tienen nula base no tenemos pruebas pero se dedican solamente a decirlo con lo cual es bastante complicado de discutir y simplemente como resumen pues eso cuestionadlo todo buscar información si alguien dice por ejemplo del tema de la maldición de Tutankamón se murieron todos en menos de un año solo hay que entrar en la Wikipedia coger un libro y ver que los participantes en la excavación no murieron en un año tardaron en un año algunos 15 años pero es que leer una cosa y no contrastarlo es lo que lleva a podernos creer estas cosas pensar por uno mismo y cuestionar esas cosas bueno que sepáis que toda esta charla está financiada por la FIA Facebook es un montaje y os estamos expiando gracias